¿Qué es el Ibelium exporta el 90% de sensores que fabrica? ¿Con Internet de las cosas, con las Smart Cities? Bueno, al final hay que entender también que el Ibelium no solamente se dedica a la parte de Smart Cities. El 50% más o menos de nuestra facturación viene de proyectos relacionados con las Smart Cities, pero el otro 50% viene de la parte privada. Yo me atrevería a decir que en España vemos mucho más interés dentro del IOT que en la parte de administraciones públicas nosotros facturamos más en España de la parte de Smart Cities que de la parte de agricultura, de gestión del agua inteligente o incluso de industria. Al final el mercado IOT está increíblemente fragmentado y hay que ir, ya no diría país a país, sino país a país con cada vertical, cada tipo de aplicación y demás, porque nos encontramos con resultados verdaderamente variopintos. Puedes tener, por ejemplo, países como Australia y Nueva Zelanda, donde incluso este año pasado de pandemia han estado realizando proyectos de agricultura de precisión y de automatización de pistifactorías en todo el sudeste asiático también. y luego países donde realmente la inversión viene por proyectos de gestión de la calidad del aire o gestión de los aparcamientos, como es el caso más en la parte, por ejemplo, de Centro Europa. Pero tendríamos que ir casi país a país desmenuzándolo.